hola y saludos a todos los amigos que vengan a ver este vídeo y pues nada un saludo enorme a todos y cada uno de ustedes como también un agradecimiento a la gente que ha estado pues comentando estos vídeos del roller coin muchas gracias por sus sugerencias quiero enseñarles mi sala minera los cambios que he hecho por aquí he acomodado de tal manera a estos mineros de una forma en la cual pues yo puedo identificar y puedo proyectar al día de mañana que voy a hacer con todos estos mineros miren este que tengo por acá se ha convertido en el minero más potente que tenemos aquí en la sala con más de dos pentahashes son 2.494 pentahashes es lo que me representa este minero o 2 millones 994 mil 800 gigahashes como usted lo entienda y miren va en manera descendente sigue este el monstruo que tengo tres en el nivel número 4 cada uno de estos me genera un millón 585 mil 605 gigahashes y bueno así va de manera descendente hasta llegar hasta este minero que tiene si mal no recuerdo 90 mil 90 mil 500 gigahashes algo así este que aparece por acá y pues bueno en estas salas como pueden ver aquí estos mineros amarillos los estoy vendiendo la verdad es de que pues ya no me conviene tener este tipo de mineros porque todos estos mineros no me generan bonus de recompensa o poder de bonus como ustedes como por aquí se le llama pues ustedes y yo y nosotros le llamamos poder de bonus y los he estado vendiendo ya vendí 8 de estos mineros los mismos que me han servido pues para comprar otro tipo de mineros y poder hacer el merge de algunos otros como ese que les enseñé el del principio el del alcar algo así este blanquito de por aquí me costó como 150 roller toquen más otro tanto para hacerle el merge y pues la verdad ya este pues ha incrementado bastante el poder de bonus que tenía si mal no recuerdan vayan a verlo ha subido más de 10 puntos porcentuales y fácil más de 10 puntos porcentuales creo que teníamos alrededor de 160 160 por ciento en bonus de poder y ahorita ya tenemos 177 van a ver que para el próximo vídeo ya vamos a estar arriba del 200 de hecho en el líder board ya estábamos en la posición 230 y vamos en la 217 215 ahorita ya me pasaron por ahí algunos amigos estamos en la 217 pero ese es el cometido no buscar la mejor estrategia para poder ir subiendo en el líder board y bueno como ven por aquí aquí tengo ya acomodados estos mineros los voy a ir vendiendo poco a poquito para poder hacer pues todo lo del mini pase de evento vean ya voy en esta recompensa en ese minerito de 20 mil giga hashes que aparece por ahí ya voy en esa en esa en esa recompensa afortunadamente me ha ido viendo bien el mini pase de evento porque pues he estado comprando pues estos mineros haciendo merge y algunos otros y pues eso me ha ayudado a que yo pienso que si se va a lograr todavía quedan alrededor de nueve días si no y dice vamos a ver por acá quedan nueve días con seis horas entonces para llegar a este minero que está muy bueno también que es el tuñán ese que aparece por ahí del año lunar del año chino año nuevo chino estos mineritos que usted de por acá la verdad hasta ahí los voy a dejar por lo pronto estos mineros que aparecen por acá ya no voy a repetir en niveles ningún otro minero entonces voy a intentar este hacer todo de manera ordenada miren estos mineros que están aquí en esta fila de por aquí y estos otros hasta este que está por acá son mineros que tienen de arranque cero de bonus de poder estos cuatro que están por aquí son unos mineros que tienen un poquito de bonus de poder pero la verdad minan muy poquito estos son los que tienen 0.25 bonus de poder esos los que tienen 1% de bonus de poder si mal no recuerdo por acá en esta sala tengo otros mineritos que tengo por acá véalos identifiquenlos y pues bueno estos que les hicimos el crafting se acuerdan cuando crafteamos estos mineros no sé qué hacer con estos mineros la verdad es de que el crafting a diferencia del merch creo que nos convenía más craftear porque pues bueno crafteado por decir un ejemplo este minero del dogue nos da más poder de minado y bonus creo que es así que me haciendo el merch creo que es así haciendo el merch pues si te sube tanto el poder de minado y el bonus pero creo que estos mineros de por acá estos mineros de por acá todavía dan más poder de minado creo que es así la cosa si no usted pues dígamelo en los comentarios si es que estoy equivocado en esa percepción en eso que creo que así es pero lo malo de este crafteo es de que pues ya no podemos hacer nada más con estos mineros quería preguntarles si alguien sabe de todos ustedes si alguno de ustedes tiene la respuesta conforme a estos mineros estos también si los tengo repetidos también el bonus no me cuenta de cada uno de estos mineros hágamelo saber por favor quisiera saber si estos mineros haga de cuenta como los otros no nada más me dan un bonus este me da el bonus y los demás ya no me generan bonus o en este caso que fueron crafteados todos los que están aquí pues me generan un porcentaje de bonus hágamelo saber como también dígame qué haría usted con estos mineros no nada más con estos pues con todos los que les he enseñado en esta en esta en estas salas que tengo yo por acá las cuatro salas dígame qué llegaría a hacer definitivamente si me voy a deshacer de todos estos mineros no tengo tan claro si hacerle el merge no quisiera hacerle el merge a este a este minero ya tengo uno en el nivel 4 uno en el nivel 3 y un chingo en el nivel 2 como ya lo pudieron ver por acá no prefiero ahorita potencializar pues a los mineros que todavía no he crafteado no les he hecho el merge perdón prefiero darle prioridad a esos mineros algunos otros que ya irme a hacer el crafting quizás de este sí del monstruo que aparece por acá algunos de estos pues lo voy a tener que subir al nivel número 5 porque bueno uno de ellos pues si me da el bonus y los otros dos pues no me está dando nada de bonus entonces lo voy a craftear para ya quedarme nada más con uno en nivel 5 uno en nivel 4 y este que aparece por acá en nivel 3 este sí lo voy a hacer este crafting una vez que pues también me deshaga de algunos cuantos más de estos para poder hacer el crafting necesario ok y qué más les iba a comentar pues creo que poco más no decirles que el juez ya estamos a viernes por la mañana miren esto de el juez diario y el semanal pues ya los tengo completos nada más como siempre pues no he podido completar esto de el tax no lo he podido hacer y ni lo quiero hacer me parece muy fastidioso yo he tratado e intentado hacer encuestas no me las califican no me las pagan no me dan nada con eso y lo que corresponde a este semanal pues también ya lo hicimos todo ya recibimos nuestros 10 roller toquen y por acá pues bueno tengo completo esto del tax de los 5 tax que se necesitan para cumplir en el pase de evento pienso que vamos que voy muy bien que vamos no sé cómo vayan ustedes comentenmelo por favor pero yo voy muy bien por acá ya vamos en el que en el nivel número 24 ya nos acaban de dar estas monedillas de rst y vamos por este otro minerito y pues bueno todavía quedan bastantes días para poder 63 para ser exactos completar esta sesión número 7 para poder completar este pase de evento de la sesión número 7 vea por acá ayúdenme con lo del referido no la verdad es de que no se me ha podido referir nadie últimamente pues la verdad ando muy bajo en cuestión de referido si usted este quiere referirse no conoce el roller coin venga aquí a nuestro canal hay más de 100 vídeos del roller coin en mi canal entonces pues véalos vea de qué se trata el roller coin que ya tenemos más de 3 años en esta plataforma si no 19 20 21 22 23 vamos a cumplir 4 años voy a cumplir 4 años el siguiente que en marzo en marzo recientemente vamos a cumplir 4 años en el roller coin entonces pues si tengo una buena cantidad de vídeos aquí en el canal con respecto al roller coin venga a verlo si quiere referir yo tengo bastantes referidos esa es una realidad tengo muchos referidos pero prácticamente pues la gran enorme parte de los referidos que tengo pues no están han abandonado el roller coin o no lo trabajan si recibo algo de algunas personas que son los pocos que vienen a ver pues que se repiten los mismos de siempre que vienen y me comentan estos vídeos son 5 o 6 personas pero la gran mayoría que fueron bastantes referidos los que tengo yo aquí en mi en este el roller coin pues la verdad creo que pues me han de trabajar porque yo lo veo en las estadísticas en las ganancias de referidos la verdad es que son muy bajas para mí no es hacerla llorar es una realidad por eso le pido que si usted se quiere registrar debajo en la descripción del vídeo va a encontrar un link con el cual usted se puede registrar aquí en el roller coin y me ayuda a hacer esto del pase de evento de los juez de las misiones y todo esto sale miren no voy a hacer el vídeo más largo los voy a dejar por aquí ayúdeme con las preguntas no que hago con los mineros usted que haría las sugerencias son bienvenidas aquí al canal desplayese yo los leo a todos no a todos les contesto pero si los leo eso tenganlo tenganlo presente a todos los leo intento contestarles a todos pero mínimo me quedo con lo que ustedes me dicen de hecho todo lo que he estado haciendo y subiendo tanto en el líder board y aumentando mi bonus este el bonus de poder pues la verdad es mucho gracias a ustedes a sus sugerencias a sus recomendaciones entonces son muy bien recibidas ayúdenme con eso y próximamente perdón voy a hacer otro vídeo donde gracias también a los del sorteo no de los 10 dólares en light con que regalamos ya los recibió me mandó captura de pantalla el ganador vaya y véalo a mi twitter registres en mi twitter también síganos por allá por twitter y vea que pues bueno ya entregamos esos 10 dolarillos en la icon a nuestro amigo dante si mal no recuerdo que fue el ganador ya repartimos eso y próximamente está pendiente para un próximo un próximo sorteo que vamos a tener próximamente apóyenme con este vídeo para yo poder hacer este tipo de sorteos regálenme un like suscríbanse compártalo regístrense ayúdennos coméntenos hagamos mirar este tipo de vídeos porque la verdad se vienen cosas muy chidas para el rollercoin muy buenas para el rollercoin se viene el exchange con criptomonedas ojo con eso también quieren hacer algo como una pool todo lo que han prometido lo han cumplido a mí me tiene de verdad de verdad a mí me tiene sorprendido el rollercoin como proyecto como proyecto como plataforma como lo que usted le quiera ver yo ya llevo cuatro años en realidad en el rollercoin sin necesidad prácticamente de invertir por ahí dos inversiones que hice en su momento y no fueron tan grandes y todo lo demás lo hemos conseguido jugar invitando personas y haciendo todo lo que hacemos por ahí pero bueno muchas gracias a todos nos vemos por ahí síganos dígame qué quiere que le hable del rollercoin e intentamos hablarlo déjenme sugerencias para poder venir a hacerles más vídeos sale pero por lo pronto ya me estoy yendo desde hace rato y no me voy nos vemos hasta un próximo vídeo adiós